bueno y tenemos la caja del torquedo como veis que ha venido de parte de pavo que es el servicio técnico después de enviarlo decirme que no tenía arreglo primero por un golpe después diversos motivos que ya no voy a seguir entrando al tema como ya puse en el post esto que vale que viene de paus este planta pavo no se ve a dónde venía no se sirve ahí de pavo vamos a ver si mi perra me deja en el vídeo también qué es lo que han hecho porque primero dicen que era un golpe después un fallo de la placa no me ha quedado claro lo que tiene el toque top que ahora os voy a explicar por qué creo yo que estos motores deben de cambiar mucho para poder seguir confiando en ellos en la compra de un motor eléctrico porque creo que el fallo que tiene es de diseño por llevar todo el equipo eléctrico bajo el agua no como los con motores de combustión que lleva lo que es el motor fuera del agua con la cola y la helices bajo el agua así que evitar problemas como lo que me acaba de pasar a mí bueno vamos a ver bueno vamos a ver qué me encuentro aquí bueno lo pronto mucho papel de embalar plástico plástico más factura mía de compra de 2019 20 21 22 efectivamente estaba sin garantía pero un motor y vale esta cantidad vale 2.000 euros que después cuando venga una avería no te den solución de reparación sólo la compra o adquisición de otro motor pues no sé ustedes yo no lo veo bien esto no sé lo que es pero algo alguna notación de ello la batería vale que en principio no le ocurre y viene con un cerito que lo han puesto de ellos pero esto no lo tenía vale la batería con número de serie tal y tal y tal ha sido detectada y cumple con la normativa de tranquilidad requerida por la marca servicio técnico de depao y tenemos el cable como veis está impoluto y aquí está sin la hélice porque la hélice se la quitó se la quitaron en pescaya y por lo que estoy viendo a ver aquí ven el casquillo con el tornillo el pasador que no está doblado como al principio me dijeron que estaba doblado ahí está y la bandela y esto gira el problema esto ahora si le veo yo más hartada la pintura que no lo tenía mira piezas metálicas con la misma uña pues esto es lo que me decían que era un golpe y esto que es de otro material que la pintura cae salta todo golpe no le he dado el problema es si esto es un motor quita la hélice todo el equipo eléctrico está aquí tarde o temprano aquí dentro va a entrar agua o va a entrar humedad algo va a pasar pues vale entra agua se ha averiado tiene una garantía dos años ha pasado después de dos años vale muy bien una reparación una solución un arreglo algo no no que la solución es mil pavos mil pavos el motorcito pues no lo veo bien y ya no es solo marca torquedo torquedo o diversas barcas si llevan el mismo sistema que todo el conjunto del equipo del motor de empuje está dentro del agua señores todo lo que está debajo del agua sabemos lo que es el agua del mar y tarde o temprano ahí falla porque si fallan las colas de los barcos con su mantenimiento y demás no va a fallar esto que ocurre que todo lo caro está aquí pues nada un motor de dos mil euros para la basura y esto como ya le digo viene mucho más esconsado no estaba tan esconsado esto de la manipulación que la anterior dándole le va dando con la uña y sigue cayendo la pintura sigue dando sigue cayéndose la pintura en fin bien por torquedo bien buen servicio por venta bien bien